¡Suscríbete! ¿Yo arriesgando acá mi vida? ¿Por qué no viene Dorrego acá? ¿Por qué no vienen todos los pendejos que están en el canal que yo me tengo que arriesgar por culpa de... Te tenés que tirar igual, no es un caro. ¡No, no! ¡Uy, aquí la p... que te parió! Perdona a la gente de Maestranza por manchar el piso. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Bella caída, eh! Amigo, me quedó la cara más reperfilada y la espalda más cacoteada que la gestión de Cambiemos, querido. Bueno, con esta facha no me van a invitar al casamiento de Pampita en Punta del Este. ¡Ay, ay, ay, ay! Estoy más para ir al casamiento de Lizzie Tagliani en Villa Lugano, querido. ¡Ah, qué gran idea! Eso, la de inventarme un casamiento y después que a Guillermo Lobo lo manden a Bosnia. Yo ni en pedo. Así no viajo más. ¡No viajo más! ¡Yo no viajo más! ¡Yo no viajo más! ¡Yo no viajo más! ¡Carajo! ¿Me escucharon? Bueno, muy bien. Mientras la producción llama al RT, nosotros vamos a contactarnos ahora con Jimena, nuestra cronista invisible desde Casa Rosada. Adelante, Jimena. Sí, Nelson. ¿Cómo andás? ¡Ay, ay, ay! Sorprendido. Nunca había hablado con la Pantera Rosa, ¿eh? Es que utilicé mis superpoderes. Soy como un camaleón. Me puedo meter en todos lados. Puedo ser invisible. Estoy escuchando todo lo que dice el equipo de Macri. Efectivamente. Brillante, querida. Excelente. No esperaba menos. Acercá el micrófono, si podés, que no tengo el oído biónico, ¿eh? Bueno, a la gente le gustó mucho el Sí se puede y también el No se inunda más. Pero me parece que tenemos que cambiar el eje de la campaña. Mauricio, tienes que apelar a los clásicos. La gente quiere que vuelvas a tus raíces. Tenés razón. Hay que musicalizar todo con un clásico. Escuchen esto. ¡Wii, wii, wii, lo rock you! ¡Siguen! Así que tendríamos que hacer un gran festival. Me parece que lo tenemos que llamar Gatopalusa. Ahí podrían tocar la reta y los rompeveredas. Gran idea. Espectacular, Mauricio. Si se me hubiese ocurrido a mí, te lo hubiese facturado. Escuché bien. ¿Vuelve Queen a la Argentina? Sí, Nelson. Yo no soy bebé, pero me parece que vuelve Queen. Un Queen del conurbano, ¿eh? Muy bien. Excelente cobertura, Jimena. Hemos escuchado el plan político. ¡Feliz no el presidente, eh! Te agradezco mucho. Bella noche para vos, ¿eh? Estamos afuera del aire ya, ¿no? Sí. Nelson, ¿me escuchás? ¿Me pudiste traer el iPhone de Ecuador? Ay, 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 iPhone. Nelson, ¿estás bien? Sí, sí. Estoy bárbaro, querido. Mirá, necesitamos que vayas a Cataluña a entrevistar a los separatistas. ¿Eh? ¿Por qué no lo mandan a Leuco si les habla en cordobés? La p*** parió. ¡Vamos! ¡Vamos!